Quiero volver a empezar Pero siempre sale mal Es imposible olvidar Y ahora todo quedó atrás Te sigo buscando, me vuelas la cabeza Quiero morir entre tus piernas Te sigo buscando, me vuelas la cabeza Quiero morir entre tus piernas Te sigo buscando, me vuelas la cabeza Quiero morir entre tus piernas Te sigo buscando, me vuelas la cabeza Quiero morir entre tus piernas 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 Sigo buscándome, vuelas la cabeza Quiero morir entre tus piernas Sigo buscándome, vuelas la cabeza Quiero morir entre tus piernas 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 Quiero morir entre tus piernas